Prácticamente medio estancadas, lo que sí hay unos diálogos que se están realizando entre el secretario adjunto de nuestra organización, con el abogado a cargo de nuestro secretario general, en tratar de ver la manera de destrabar el conflicto. Primero, explicar claramente, claramente, para que no se genere ningún tipo de incertidumbre, el gremio de camioneros no le está reclamando absolutamente ningún trabajador de comercio. En eso hay que ser claro y puntual, porque, bueno, lo hemos escuchado en varios medios que pareciese que otra vez camioneros con comercio, algún tipo, acá no hay ningún tipo, es más, Daniel Rivalora gentilmente nos ha atendido en el día lunes, que ha hablado con nuestro secretario junto, ha charlado. Nosotros, lo que acá se está reclamando a Maxi Consumo es el personal que realiza la logística, quien recibe la mercadería que viene a través de los camiones y la mercadería que tiene como destino final el sector seco de la empresa, donde ahí automáticamente recepciona está el personal de comercio. Acá no hay ningún solicitud en cuadre de un compañero de comercio, que ni siquiera esa actividad está siendo realizada por trabajadores de comercio. Porque el señor Lynch, cuando nosotros hablamos el día lunes, él nos manifestó al secretario de Junto, al secretario tesorero, quien les habla, y otro compañero de comisión directiva, que esa tarea la realizaba él. Que él como gerente, porque a Maxi Consumo no le daban los números. Esa fue la palabra puntual, que no le daban los costos.